Mientras siguen Vargas con los Reyes Magos, les quiero contar que como mucha gente está en vacaciones, quisimos hablar con varias celebridades de nuestro país para que nos contaran sus mejores y también peores vacaciones. Porque ha tenido varios momentos muy complicados en sus vacaciones. De hecho, él cuenta que es el que se cae siempre en la vacación. ¡Hala! Le pasa de todo, miren esto. Recordando lo que hablamos y atentos a cualquier movimiento, el arma es inseguro, ¿estamos? ¡No corren el videojuego! ¡Mar! Si voy a viajar, le dije toda la experiencia, caminar y andar y conocer, recorrer, levantarse uno tempranito, aprovechar todo el día. Hace mucho tiempo, cuando tenía como 25, 32, ¡uy! Re tóxica, así de picos. Momentos buenos, estábamos increíbles. Increíble, momentos bajos era el infierno. Sí, y yo de por sí soy bastante como tranqui. Entonces, esto era un problema que habíamos tenido y dijimos, bueno, vámonos de viaje. A vacaciones súper cool, a un lugar que se llama Isla Mujeres, en Quintana Roo, cerca de Cancún. Aquí en el cuarto, discutiendo, yo decía, vamos a ponernos esto a un ladito. No, que no sé qué. Bro, tenemos que ir a disfrutar, yo quiero disfrutar. Fue una vaina que yo amo bucear y así. Entonces, ella le daba cosas de antes y otras vainas que nada que ver. Y se hizo en un momento una... La noche se fue. Dijo, me dijo, ay, no sé qué. Se fue del lugar. Y yo dije, ah, ¿sabes? Pues con esa vaina de que, ah, yo quería esto, pero en compañía. Pero pues si ya no hay eso, queda esa frustración. Y como esa vaina, pues yo dije, ah, no me voy a dejar amargar por eso. La costa de Oaxaca, con un amigo y una parcera. Y hay una parte cerca de un lugar que se llamaba Chacagua. Y yo le digo, uy, pana, salgámonos ya, porque eso está poniéndose denso y pues no está tan chévere. Y la parcera era de que, no puedo salir. Y yo como que, no, dale. No, y se la llevó. Entramos por ella y cada vez se alejaba más. Y fue que nadar contra la corriente y saber las cositas que uno sabe nadar en L. Y así logré salir. Yo estaba tragando agua ya de una manera que yo decía, bro, aquí me quedé. Yo ya estaba corriendo para ir a una tabla, porque una tabla es más fácil. Y nada, y una corriente los sacó, los botó para afuera. Y dijimos, oh, experiencia de vida o muerte. Yo ya estaba viendo hasta mis recuerdos. Incluso, el paisa ha tenido una dura experiencia cuando casi se cae por un barranco. En Indonesia, en un lugar que se llama, en East Java, cerca de un volcán que hizo erupción hace no tanto, se llama Semeruk. Este, salimos a montar bicicleta por unas bajadas así súper chéveres. Y no me frenó la bicicleta, parce. Y me fui derecho. Y fui, caí vuelta. Yo sentí que me había deslocado el hombro y todo. Y iba yo con mi hombro deslocado y íbamos para unas cascadas. No, no, me raspé duro. Me raspé duro. Normalmente yo soy el que se cae en los paseos. Desafortunadamente, David fue víctima de los ladrones en un viaje en plena Navidad. En Medellín, parce, para Navidad, yo venía de México cargado de cosas para darle a mi familia. Y nos paramos a comer en alguna parte y no sé en qué momento se robaron todas las cosas que estaban en el carro. Rompieron los vidrios del carro y se llevaron todo. Todos los regalos, toda mi ropa, mi guitarra, que había viajado por el mundo. ¡Oye! Yo seguiría viajando, pero con un buen seguro de viaje. Le toca. Con un buen seguro de viaje. Pero yo creo que, bueno, yo siempre viajo con segurito porque a mí me da asustos al baile. Sí, claro. Cuando son viajes tan largos, digo, no. Un clinicazo en Europa. Hay que ver eso. No, no, no. Pero lo que sí nos queda claro es que David Palacio ha viajado. Ahora, les quiero decir una cosa. Claves para tener buenas vacaciones, que con la gente que viajes, esté conectada contigo y quiera los mismos planes y no tenga que negociar, que hacer y que no hacer. Porque lo que nos contó al comienzo de la pareja tóxica, nada que ver en un paseo. Acabas de dar con la clave. Y la otra, no salga a matar hambres viejas. Porque cuando uno sale a matar hambres viejas, se intoxica. Y cuando se intoxica, se le tira el viaje a uno y al que va con uno. Porque por lo menos la gente con la que tú viajas se entienda también tu estilo de vida. Yo, hey, yo voy a salir a hacer ejercicio. Tú quédate haciendo lo que se te da la gana y nos vemos después. Yo no podría viajar con él porque él dice que toca aprovechar todo. A mí me parece que dormir es aprovechar la vida. Ay, no, yo no duermo en él. Claro. Pero yo soy de los que... Dime un qué pena, mi amor. Qué pena, porque ni se va a caer París, ni se va a caer Finlandia. Espera, espera, espera. No, señor, espera. Y yo soy de los que prefiero levantarme a las ocho y media, nueve, diez de la mañana, me voy y camino hasta la tarde noche. Entiendo, pero Vargas, pagas un tiquete bien costoso, estás en un hotel bien costoso y no vas a aprovechar el lugar. No vas a dormir. Juan, me quedo a dormir en mi casa. No me quedo hasta el mediodía, pero tampoco que nadie me chalequea a las seis de la mañana. Y no nos podemos entrar antes de las doce, que es esa mañezada. Pero, Juan, dígame si es... Por eso... En euros, en yenes, en dólares. Por eso es que cada cual tiene que escoger muy bien su parte. Claro,感謝, dije, dije. Punto, pare de contar. Oiga. Gracias.